Aquí TV presenta un boletín informativo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susan Rodríguez y aquí les traigo algunas de las informaciones. El nuevo jefe de la policía, el mayor general Nelson Peguero Paredes, aseguró en el día de ayer que va a tratar con mano dura a la delincuencia y el crimen organizado. Siga con nuestra programación regular por Aquí TV, canal de... Aquí TV presentó un boletín informativo.